48 minutos, ahora sí, se va a cumplir, se va a cumplir el tiempo adicionado, Boca igual a 0 a 0 con Tigre Villa con el centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Rojo! ¡Gol de Boca! ¡Marco Rojo del cabeza! ¡Marco Rojo del cabeza! Venció a Marinelli de una floja respuesta ¡Rojo pone 1 a 0 a Boca! 48 minutos cumplidos, cabezazo notable y Marinelli se le metió en propia puerta No pudo contener el disparo, Boca lo gana 1 a 0 y por ahora el equipo de batalla es campeón de la Copa de la Liga Se quiere agarrar la cabeza Marinelli, como no logró contenerla, iba a las manos, se le escapó nomás Y la pelota entra completamente, es gol legítimo de Boca En cuanto a Marco Rojo, no lo marcaba nadie, ni siquiera Prieto se elevó a intentar desviar esa pelota Muy buen cabezazo por parte del marcador central de Boca Juniors Procede la pelota con Varela, ya la tiene Favra, se proyecta el colombiano, sigue Favra con la pelota, ¡remate! Gol! 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 De Boca Juniors Frank Fabra le pegó de la fuera del área Increíble remate del jugador colombiano Baila, no baila Villa Baila Frank Fabra Con este gol Boca se acerca más al título Se acerca a la Copa de la Liga Profesional El colombiano Frank Fabra Nos dice que Boca está ganando en Córdoba con un golazo Por 2 a 0 Golazo de Boca Golazo de Frank Fabra el colombiano A los Roberto Carlos le pegó de afuera del área Un zurdazo, la clavó al ángulo Nada que hacer para Marinelli En el peor momento de Boca Juniors Cuando estaba tirando dudas El colombiano tiró un zurdazo Y la clavó en el ángulo Golazo del Genesio Y le va a tirar Villa ¡Qué gol en centro! ¡Bázquez! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Bázquez! ¡Vázquez! 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 ¡Entró para ser lo suyo! ¡Entró para meter el gol! ¡Entró para mostrar quién es de verdad! ¡De qué está hecho Vázquez! El pibe de Boca que pone el sello a un 3 a 0 que quedará por siempre en la memoria del chico. Un 3 a 0 que sella una gran victoria, que sella un campeonato, que liquida, que liquida todo. Un 3 a 0 demoledor de la mano, que la cabeza, mejor dicho, de Luis Vázquez. Boca, en 41 minutos de la segunda mitad, lo gana 3 a 0 y liquida el partido y a la cabeza de Tintula Vino. ¡No! Bendito los goles de cabeza en este partido, pero muy mal cómo sale a marcar Tigre. Muy bien cómo cabeceó en este caso Luis Vázquez, que anticipó toda la defensa. Cabeceó del otro lado del segundo palo de Tigre y cambia al segundo palo que protegía el arquero Marinelli, que esta tarde va a ser para el olvido. No se lo va a olvidar ni el error que cometió, ni los dos goles que recibió.